Fede Fede para nosotros ha sido una gran persona aquí en la comunidad. Personalmente para mí ha sido como un padre, porque él estuvo en los momentos cuando ni mi familia me brindaba apoyo. Y desde allá, desde fe y alegría, fue como un ángel que cayó. El gran oasis que hay aquí en la comunidad, o a tantas necesidades. Ha sido una gran persona para mí, un gran padre. Y la verdad de las cosas es que nadie te va a apoyar, ¿verdad? Porque la juventud casi no va a venir, pero siempre hay personas que se preocupan. Porque no tuvieron, y ellos son las personas que matan. Y miren este torneo que se está realizando. La verdad que me ha venido a devolver sentimientos, porque antes veníamos y jugamos a la tierra, ¿verdad? Con pelotas que no servían más, pero siempre estaban las personas que nos apoyaban, así como ustedes. Y quizás él fue un sueño, ¿verdad? Lo soñaba y cuántos años él quería hacer un torneo así, y hasta que se le confió. Y la verdad que es de agradecerlo, no cualquiera, ¿verdad? Estamos cansados de la misma política de siempre. Que te van a apoyar una vez en la foto y que vamos, pero personas así que tienen este sueño son las que valen, las que hacen diferencia. La verdad. Quiero decir algo en mi sucesor, que va a ser un cambio aquí en las comunidades, un cambio igual al viejo Fede. Y me siento orgulloso de dejar a una persona que sé que va a llevar el proceso mío. Porque este proceso es cargar la cruz y vivirlo con un Dios vivo. No un Dios muerto, sino un Dios resucitado, pero que se mueve con los jóvenes, con las familias y las comunidades. Gracias a todos aquellos que nos han aportado a mis alumnos de carpintería. Muchas gracias, que Dios les bendiga. A aquel periodista que está con nosotros, gracias. De estos hombres son los que queremos para el país. Que no venga, si me pagas... No. Cuando yo le hablé, me dijo dos veces. Vamos a hacer un vida. Esas personas hay que apoyar. Gracias. Que Dios les bendiga. Una dicha, pues, esto no se da en cualquier canal o en cualquier radio. Esto se da aquí en las comunidades, donde se ve el grito de cada uno de ellos. Y aquel que lo quiere escuchar, lo escucha. Y el que no puede. Pero, gracias a Dios, mi Jehová me dio que lo escuchara. Y quiero presentar primero a la dama. Ella se llama Lupita. Viene de una comunidad cuatro de estudios. Yo me gustaría que dijera, y que naciera, no quiero quedarme con el libro. Que no quiero abrigo. Que quiero entregarlo. Me gustaría que Lupita le dijera ante las cámaras y los que nos están ayudando. Y los que nos van a ver. Que es. Que es. Que es Dios. Bueno, primeramente, gracias a Dios por estar aquí con Fede. Fede ha sido un buen maestro para nosotros. Nos ha ayudado bastante a los jóvenes a no caer en la delincuencia. Para mí es como un padre. Y ha sido buena persona con todos los jóvenes de la comunidad. Ustedes, gracias a Dios por estar vivo. Y Fede para mí es como un padre. Y lo respeto muchísimo. Siempre en la casa mía está a puertas abiertas para él. Con todos su compañeros de trabajo. Quiero estar feliz. Queremos agradecer también a mi amigo que quisiera que todos los periodistas fueran así como él. Cuantos periodistas Quiero que tomen como ejemplo a él Y que cada periodista Tome un papel o un rol Como lo ha tomado él Ayudando a estas comunidades Tan pobres Y ricas en todo lo que tiene Su sabiduría Su sencillez, su humildad Agradecemos ante manos Y que lo vea el mundo entero Este gran periodista Es un camarógrafo Que no se ve Pero que ustedes lo van a ver Que Dios le va a dar muchos premios Que Dios te bendiga Periodistas famosos y el salvador Y por mal de todos ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Ya, déjeme tirar la cuerda! ¡Llevo! ¡Se conozco! ¡Nena, pará! ¡Déjela, déjela! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Déjeme! ¡Sop! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo para Salva! ¡Ahí está viendo el partido! ¡Gracias! ¡Informales! ¡Vamos a ver! ¡Bueno pues! ¡Se ha llegado! ¡Vamos a decirle a los equipos que se reúnan! ¡Vamos a hacer la premiación oficial! ¡Ahí de ese pedazo de sombra lo dio! ¡Vamos a hacer ahí la corrida oficina! ¡El femenino ganó! ¡Saca mil! ¡Se lo lleva! ¡Y la última final! ¡El campeón informales! ¡Vamos a ver! ¡Ahí vienen! ¡Veamos ahí cuáles son los trofeos respectivos! Voy a decir nuevamente ¡Gracias! ¡Dogma! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Aplausos! ¡Este solo es un triunfo de muchos que pueden llegar a... ...a culminar cada uno! ¡Aplausos! ¡Y ahí pueden pasar! ¡Aplausos! ¡Erado un fuerte aplauso al primer lugar! ¡Hace todos los todos!